Vamos a estudiar ahora métodos elementales de integración que nos permiten hacer algunas integrales básicas y vamos a empezar y vamos a hacer en este caso el método de integración que es cuando hacemos integrales de forma inmediata, que es la forma más sencilla de integrar. Lo que vamos a hacer es buscar cómo encontrar la primitiva de una función, una primitiva que nos permita calcular el área que queda por debajo de dicha función. Lo primero es señalar que esto no es siempre posible de forma explícita, es decir, no para todas las funciones podremos encontrar siempre una función primitiva de ellas. Sin embargo, hay varias técnicas que nos permiten encontrar funciones primitivas en algunos casos concretos. Vamos a ver algunas de esas técnicas y vamos a empezar por el caso de las integrales inmediatas. ¿Qué es el más básico? ¿Qué son las integrales inmediatas? Es cuando podemos obtener la integral de una función de forma inmediata. ¿Esto qué significa? Bueno, sabemos que para muchas funciones tenemos las reglas básicas de derivación que nos permiten derivar de forma sencilla. Pues prácticamente para cualquier expresión de una función siempre podemos encontrar su derivada de forma explícita. Bueno, pues si tenemos una función que sabemos que es la derivada explícita de alguna expresión, pues podemos retroceder para obtener la primitiva. Por ejemplo, con todos los casos que tenéis ahí indicado, desde la A, desde el caso A hasta el caso L, ahí tenéis 12 casos de funciones, de tipologías de funciones en las que podemos integrar de forma inmediata. Por ejemplo, si tenemos la integral en el caso A, la integral de diferencial de x, ¿cuánto será? Pues la integral indefinida de f de x, de diferencial de x de una función que es 1, de la función 1 será x más c. ¿Por qué? Porque la derivada de x más c es 1. En el caso B que tenéis ahí indicado, la integral de una expresión que sea x elevado a m diferencial de x, esto es, ¿de dónde procede ese x elevado a m? Bueno, x elevado a m es el resultado de derivar una función que sea la derivada de una potencia, como sabéis, la derivada de x elevado a k, pues la derivada de x elevado a 7 será x elevado a 6, x será el exponente 7 multiplicado por la x elevado al exponente menos 1, elevado a 6. Bueno, pues si vemos una función que está elevada a un exponente, debemos retroceder esta derivada hacia atrás y la integral de un exponente, pues será esa función elevada a un número más y dividido por el exponente de ese número más para que después cuando derivemos lo deshagamos. Fijaros, ¿cuánto es la integral de la función x elevado a m? Pues la integral de x elevado a m diferencial de x, que es la integral de x elevado a m, será x elevado a m más 1 partido por m más 1. ¿Por qué? Porque si derivamos x elevado a m más 1, el exponente m más 1 pasaría multiplicando y se cancelaría con el m más 1 que está dividiendo y la x quedaría elevada a m más 1 menos 1 a m. Nos quedaría, por tanto, x elevado a m. Por tanto, cuando veamos x elevado a m y queramos integrarlo, podemos hacerlo de forma directa retrocediendo la regla de la derivada. De esta manera, podemos aplicarlo a todas las demás reglas de derivación directas que conocemos. Por ejemplo, en el caso c, la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 partido por 2 raíz de x. Pues si tenemos la función 1 partido por raíz de x, para integrarla será deshacer esa derivada y eso sería 2 raíz de x. En el caso de la derivada de e elevado a x es e elevado a x, pues la integral de e elevado a x también es e elevado a x. En el caso e, la derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Bueno, pues si tenemos que integrar a elevado a x, pues será a elevado a x partido por el logaritmo neperiano de a para que luego al derivar a elevado a x se cancelen los logaritmos neperianos. En el caso f, ¿cuánto es la derivada del logaritmo neperiano de x? 1 partido por x. Bueno, pues si tenemos que integrar 1 partido por x, sabemos que su integral es el logaritmo neperiano de x, porque al derivar logaritmo neperiano de x nos daría ese 1 partido por x. ¿Cuánto es la derivada del coseno de x? x menos seno de x, pues la integral de seno de x será menos coseno de x. En el caso h, ¿cuánto es la derivada del seno de x? coseno de x, pues la integral de coseno de x es el seno de x. Caso y, ¿cuánto es la derivada de la tangente de x? La función tangente de x, 1 partido por el coseno cuadrado de x, pues la integral de 1 partido por el coseno cuadrado de x será tangente de x más la constante que siempre está para las integrales indefinidas. ¿Cuánto es la derivada de la tangente de x? 1 más tangente cuadrado de x. Pues si tenemos 1 más tangente cuadrado de x, su integral indefinida será tangente de x más la constante. ¿Cuánto es la derivada del coseno de x? Pues 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, pues si tenemos 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, sabemos que su integral será arco seno de x y con arco tangente de x similar. La derivada de arco tangente de x es 1 partido por 1 más x al cuadrado, pues la integral de 1 partido por 1 más x al cuadrado será arco tangente de x. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicamos esto. Tenemos la función x al cubo más coseno de x menos 3e elevado a x. ¿Cuánto es la integral de dicha función? Es decir, ¿cuánto será la integral de x al cubo más coseno de x menos 3e elevado a x diferencial de x? Bueno, pues haciendo uso de las propiedades sabemos que la integral de una función suma de funciones es igual a la suma de las integrales de cada una de las funciones. Es decir, podemos separar esas tres funciones en la integral de una suma en una suma de integrales. Y por tanto, la integral de esa expresión x al cubo más coseno de x menos 3e elevado a x lo podemos separar en la integral de x al cubo más la integral de coseno de x diferencial de x más la integral de 3e elevado a x diferencial de x que por las propiedades de las integrales el 3 lo podemos sacar multiplicando. Y si os fijáis, todas esas integrales son integrales inmediatas que podemos resolver utilizando las reglas que hemos utilizado anteriormente. Vamos a verlo. Por tanto, la integral de esa función sería igual a las tres integrales separadas que sería ¿Cuánto será la integral de x al cubo? Pues será x a la cuarta partido por 4 más la constante. ¿Cuánto será la integral de coseno de x diferencial de x? Pues seno de x más la constante. ¿Cuánto será la integral de e elevado a x? Pues e elevado a x. Pues la integral de 3 por... Perdón, 3 por la integral de e elevado a x será 3e elevado a x más la constante. Como c, c y c son constantes genéricas que pueden ser cualquier cosa, pues bueno, pues la suma de una constante más otra constante más otra constante es una constante. Y la integral de la función x al cubo más coseno de x menos 3 elevado a x diferencial de x será x a la cuarta más seno de x más 3e elevado a x más c. Esto será la integral indefinida. ¿Cuánto será la integral definida entre dos puntos concretos? Por ejemplo, entre el 2 y el 3, como tenéis ahí indicado, ahora lo que nos planteamos es cuánto vale el área contenida debajo de la función x al cubo más coseno de x menos 3 elevado a x. Si metierais esta función en un ordenador y la dibujarais y quisiéramos saber cuál es el área contenida entre la función y el valor 2 y 3, bueno, pues eso sería aplicando la regla de Barro, el valor de la función de la integral indefinida que hemos calculado arriba o de una primitiva cualquiera en 3 menos en 2. Pues esa integral que hemos calculado antes la evaluamos en el 3, sustituimos x a la cuarta partido por 4 más seno de x más 3e elevado a x por 3 menos, sustituyendo por 2, lo tenéis ahí indicado, 3 a la cuarta partido por 4 más seno de 3 más 3 elevado a 3 menos 2 a la cuarta partido por 4 seno de 2, 3e elevado a 2, lo metéis en una calculadora y da 53,57. Y eso sería cuánto mide el área contenida debajo de la función x al cubo más coseno de x menos 3 elevado a x entre los valores de x igual a 2 y x igual a 3.